Muy buenas amigos de YouTube, que tal, que cual como están y sean bienvenidos a mi canal Si lo se, se que este video no se le esperaban Ya hablamos de los peores presidentes que tuvo Bolivia en el anterior video Ya hablamos sobre los diferentes sucesos para que estas personas sean catalogadas así Pero en este video hablaremos de todo lo contrario Hablaremos de todas las cosas buenas que se hicieron en esos gobiernos ¿Qué? Oye Kevin, ¿estás bien? Si, lo estoy ¿En serio hablarás bien de los peores presidentes que ha tenido Bolivia? Pues si, al igual que en el anterior video, iremos cronológicamente ¿Quién iba a pensar que también Melgarejo hizo algunas cosas buenas? Por ejemplo, dentro de su mandato se dieron los planes para crear Tarata en la ciudad de Cochabamba Bueno, Tarata fue el lugar donde nació Melgarejo Gracias a Mariano Melgarejo, los timbres llegaron por primera vez a Bolivia Durante mucho tiempo no fue hasta el gobierno de Melgarejo que se impuso el sistema métrico decimal ¿Sabían ustedes que la última guerra ganada por Bolivia fue gracias a Mariano Melgarejo? Pues si, en el año 1841 el ejército boliviano y el ejército peruano entraron en batalla Más conocida como la Batalla de Ingabi En aquella batalla el ejército peruano superaba de 2 a 1 al ejército boliviano Pero Mariano Melgarejo hizo de las suyas para ser vencedor en aquella batalla Y también en dicha batalla se acabó con la vida de Agustín Gamaza Quien este era el presidente del Perú en aquel entonces A la cabeza de Mariano Melgarejo se llegó a ocupar hasta Puno, Arica, Tacna y Tarapacá Bueno, aquí tocaré un tema sobre lo cual mucha gente me reclamó en el anterior video Bueno, muchos historiadores afirman que la imagen que tenemos de Mariano Melgarejo actualmente Se debe a que este tenía muchos enemigos políticos Tanto en el país como también de los diferentes países Quienes se encargaron de manchar la imagen de Mariano Melgarejo Ya que Mariano Melgarejo era conocido por ser un hábil militar Una persona muy inteligente para lo que es su ámbito Pero bueno, todo queda en un mito sobre lo que realmente era la personalidad de Mariano Melgarejo Lo más destacable que se puede decir del gobierno de Hilarion Daza Está la construcción del Feso Casil, La Paz y Puerto Suárez Eliminó también el feble y me dirán ¿Qué es el feble? El feble era un tipo de moneda que era la aleación de ciertos metales Pero este no estaba bajo la ley Ah, y también aquí vamos a hablar acerca de unos cuantos mitos Se dice que Hilarion Daza ante el inicio de la guerra del pacífico Este respondió rápidamente Ordenando que las fuerzas militares de la mayoría de los regimientos en el país Vayan a la zona de combate Pero bueno, les mencionaré otra realidad de la guerra del pacífico Las fuerzas armadas chilenas desde su capital, Santiago, hasta Antofagasta Solo tardaban cuatro días En cambio, las fuerzas armadas desde La Paz hasta la zona de conflicto Antofagasta Tardaban alrededor de unas tres semanas Y ahora vamos a hablar de Daniel Salamanca Ya que muchos le deben la felicidad a él ¿Saben qué? En el gobierno de Daniel Salamanca se implementó el divorcio absoluto Así que si alguien de la audiencia se divorció alguna vez Agradezcale a Daniel Salamanca de liberarse de aquella tóxica o de aquel tóxico También entre otros actos administrativos En el gobierno de Daniel Salamanca se creó el Ministerio de Defensa Nacional Y también en el gobierno de Daniel Salamanca Por ley, se implantó lo que es la autonomía universitaria ¿Eh? 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 El gobierno de Rosaloboita fue muy corto, ya que fue de dos años Pero en su gobierno, en el año 1950, se realizó el censo nacional Después de 50 años Y fue gracias al mamerto que pudimos saber la población actual en aquel entonces de Bolivia El resultado de ese censo fue 3.019.031 personas en el país Wow, y este censo la verdad llama mucho la atención Porque en esos años, en 1950, el país tenía 3 millones de habitantes Y ahora Bolivia ya se está acercando a los 12 millones de habitantes ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? Ah, y también esto que muy poca gente lo sabe En el gobierno de Mamerto Uziolagoita Bolivia, por poquito Y pero por poquito Conseguía una salida al mar Y de verdad Durante su gobierno, Chile, el mismo Chile Le propuso la siguiente idea a Bolivia Chile le dijo ¿Sabes qué Bolivia? Yo te ofrezco 12 kilómetros de costa al sur de Arica Para que tú puedas construir tu puerto Pero a cambio de eso Queremos aguas del lago Titicaca Y también del lago Popó Nosotros nos encargamos del costo y de todo Para que podamos crear un río artificial En resumen, ese era el tratado Hasta incluso Estados Unidos estaba a favor de este acuerdo Pero el antagonista de toda esta historia fue el gobierno de Perú Quien se oponía a todo esto Ya que con Chile tenían ciertos tratados Donde para que cualquiera de los dos países Sea territorio Tiene que ser de mutuo acuerdo entre ambos Y fue así que de las tantas probabilidades que tuvo Bolivia para salir al mar Pues esto quedó en nada ¿Qué podemos hablar del gobierno de René Paciento Sortuño? Pues en su mandato La televisión llegó por primera vez a Bolivia También se fomentó la creación de universidades privadas Miren, todo lo que ahora es el aeropuerto del Alto Es gracias a René Paciento Sortuño Porque en su gobierno se ordenó a reconstruir ese aeropuerto En su gobierno el sector azucarero fue muy pero muy beneficiado Aparte que René Paciento Sortuño era muy querido por la población boliviana Ya que este sabía hablar inglés, aymara y quechua René Paciento Sortuño era un muy buen orador Ya que se dirigía a las masas en cualquier lengua originaria Y recuerden que dije que este es un tema muy polémico Pues vamos a repetirlo En el gobierno de René Paciento Sortuño se dio fin Con la vida del que se dieron Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara al llegar al país Buscó el apoyo de la población Pero muchos le dieron la espalda al Che Porque querían a René Paciento Sortuño Bueno, hay un dato curioso Hasta incluso el movimiento comunista boliviano Le dio la espalda al mismo Che Guevara René Paciento Sortuño era muy querido por el pueblo boliviano Hugo Banzer Suárez que gobernó en dos ocasiones Pero bueno, vamos a hablar en general de todas las cosas buenas que hizo En su segundo mandato se podría decir que eliminó la hoja excedentaria de Coca Con el plan llamado Coca Cero Si bien este plan fue exitoso es porque se hicieron las cosas rígidas y al pie de la letra En el gobierno de Banzer también se concretaron las relaciones de venta de gas de Bolivia a Brasil El departamento de Santa Cruz también fue muy beneficiado por proyectos camineros Y también hubo una intensa actividad para crear pueblos en el oriente boliviano La muy conocida autopista entre el Alto y la Paz Esta fue construida en el gobierno de Hugo Banzer También en su gobierno se restablecieron ciertos ministerios Como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Comercio Exterior También en su mandato ya había algunos planes ahí de comenzar con lo que es la ley del INRA En el gobierno de Banzer los recursos hidrocarburíferos aumentaron en un 27% Y la mayoría de los yacimientos petrolíferos que hoy en día conocemos Fue gracias a Hugo Banzer Suárez Y también de Yapita también hubo el caso de la demanda marítima En su primer gobierno en la dictadura Banzer reinició lo que eran los asuntos diplomáticos con el vecino país Chile Que en esos tiempos también estaba en dictadura Hablamos de Augusto Pinochet Banzer pensaba que entre dos militares, dos dictadores, podían entenderse Todos conocemos el acuerdo de Charaña o también el abrazo de Charaña En resumen todo ese suceso fue así Banzer le dijo al dictador chileno que si se podía solucionar lo que es el caso de la demanda marítima Y al dictador Pinochet le dijo lo siguiente Si tú quieres que yo te dé una extensión territorial de mi país Tú también dame una extensión de tu país Esto ya lo hablamos en un anterior video que te aparecerá aquí arribita El territorio que Chile quería era una parte del departamento de Potosí Donde también quería una parte de lo que es el salar de Uyuni Al fin y al cabo no quedaron en nada Y las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia nuevamente se rompían Bueno, del gobierno de Luis García Mesa no se puede decir mucho Ya que constantemente también le querían dar un golpe de estado Y este se defendía de todo esto Pero bueno, en su gobierno se creó el centro de investigación nuclear en Viacha Investigue sobre este lugar y creo que hoy en día es un elefante blanco También en su gobierno se hizo la compra de varias ambulancias para diferentes hospitales Y también una que otra mejora a diferentes obras en el país Ah, y también aquí voy a tocar un tema que mucha gente me llamó la atención en el anterior video Yo en el anterior video dije que Hugo Banzer Suárez fue quien mandó a matar a Marcelo Quiroga Santa Cruz Y mucha gente me reclamó por esto En el 2016 fue juzgado y sentenciado Froilan Molina alias El Killer Y este fue quien disparó a Marcelo Quiroga Santa Cruz El Killer era uno de los más cercanos y más fieles a Banzer Este fue durante mucho tiempo su seguridad personal y también de su familia Y también durante años Luis García Mesa decía que quien mató a Marcelo Quiroga Santa Cruz fue esta persona Y quien ordenó a esa persona para cometer tal acto fue el ex dictador Hugo Banzer Suárez Gonzalo Sánchez de los Hada ¿Qué podemos hablar bien del GONI? Pues como todos lo sabemos el GONI fue el creador del Bono Sol Se creó también la ley de participación popular Impulsó también la reforma educativa Instauró la educación intercultural y también bilingüe En el gobierno del GONI se creó el seguro materno infantil Se volvió a aprobar lo que era la ley del INRA Y también se reconocieron las comunidades originarias Se creó el Tribunal Constitucional de Bolivia Lo que hoy en día es conocido como Tribunal Constitucional Plurinacional Y adivinen que Sánchez de los Hada frenó la hiperinflación que sufría el país en el año 1986 En esos tiempos era ministro de planeación y coordinación en el gobierno de Víctor Paz Extensor Así que ya lo saben el GONI salvó la economía boliviana alguna vez Y hablando todavía de Gonzalo Sánchez de los Hada Tocaremos un tema delicado pero que la población también necesita saber A finales de los 90 y también inicios del 2000 se dio algo muy interesante Chile necesitaba urgentemente de recursos hidrocarburíferos Y desde aquellos años Bolivia ya era una potencia gasífera Y adivinen que, miren el mismo presidente de Chile en aquel entonces le propuso lo siguiente a Bolivia Chile otorgaba una zona franca de 400 hectáreas Para que Bolivia pueda construir una planta de liquefacción de gas Y que también le permitía exportar Y al mismo tiempo que Bolivia le venda gas a Chile por un precio razonable Chile no ofrecía soberanía sobre este territorio Pero si sobre el manejo administrativo de esta zona Y que también Bolivia era libre de cobrar impuestos en aquel territorio Fue así que por años estuvo preparando todo esto Y en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de los Hada Se quería dar luz verde a este proyecto Pero como todos lo sabemos esta noticia generó un disgusto en la población Y terminó en una serie de protestas a nivel nacional Y también culminó con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de los Hada A que ustedes no se sabían esa parte de la historia eh Y ahora llegamos a la parte de los saludos El primer saludo se lo lleva Nick Chil El saludo grande también para Moni Calcón No puede faltar el saludo para Jordan Mamani Uff un saludo para Lisey la Diabla eh También el saludo para Gustavo Boyan Y por último el saludo para Oscar Brand Y si tú quieres que te mande saludos solo sígueme por Instagram Y bueno amigos llegamos a la parte final de este video Espero que les haya gustado y también les haya entretenido Si, si, si dale me gusta, comenta y compártelo con todos tus amigos Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido Nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós